¿Sabes qué es el bipolar, Andy? No. ¿Tú? Yo tampoco. ¡Vamos a conocerlo! ¡Vamos a conocerlo! ¡Opan Gangnam Style! Yo soy Raúl. Mi nombre es Linder. Maribel Núñez. Isidora Campos. Minerva Contreras. ¿Sabes qué es bipolar? ¿Bipular? No sé. No. No sé. No, definitivamente no lo sé. No. No, no sé qué es bipolar. ¡Vamos a buscar al doctor que lo se cree! ¡Túganme conmigo! Hoy vamos a hablar de lo que es el trastorno de la bipolaridad. El trastorno bipolar o trastorno maníaco depresivo es una enfermedad mental donde el cerebro en en ciertos momentos genera demasiada energía y demasiadas, las neuronas disparan mucho y en otros momentos muy lento. La persona normal tiene altibajos, tiene momentos donde se siente bien, momentos donde se siente un poco deprimido y genera una onda de altibajos, más o menos así. Esto es lo que llamaríamos algo normal. El trastorno bipolar o la persona que sufre de trastorno bipolar tiene altibajos más altos y más profundos. Eso se presenta en el individuo con... no tiene necesidad de dormir. De una manera expansiva se sienten con mucho ánimo, muy alegres. Cuando están elevándose ya en el proceso de la manía. Tú vas a notar que el individuo es más amigable, más carismático, la gente lo quiere mucho, pero a medida que sigue subiendo ya empieza a hablar demasiado rápido, empieza a hablar y tener menos sentido lo que dice, a cambiar de tema rápidamente y ahí es cuando ya uno empieza a preocuparse. Después de ese periodo de manía caen en un periodo de depresión. No quieren salir de la casa, duermen mucho, pierden el interés de hacer las cosas que antes disfrutaban. Están hasta cierto punto se ponen suicidas, quieren quitarse la vida. La única manera de detectar el trastorno bipolar es a través de un cuestionario estructurado, un cuestionario psiquiátrico, donde se evalúa el comportamiento de la persona para ver si está teniendo estos altibajos. Una vez evaluado el individuo, la terapia común que se ofrece es la de la medicina, litium, que también decretó este tipo de medicina, para ayudar a controlar esos altibajos y traerlo a una onda regular. El otro método que se usa es la terapia verbal, donde el individuo habla con un terapeuta y explora los síntomas que tiene, aprende a reconocer los síntomas para saber cuándo está teniendo problemas de trastorno bipolar y aprender técnicas de relajación para que le ayude a controlar esos problemas. El trastorno bipolar en los niños se presenta un poco distinto, porque se confunde mucho con la deficiencia de atención y la hiperactividad. Por muchos años, los niños cuando se presentaban con problemas de deficiencia de atención e hiperactividad, se les daba una medicina que es un estimulante, una variación del café, el Ritalin, que se le daba mucho a los niños. Y cuando se le da el Ritalin a los niños con deficiencia de atención, pues les mejora, les ayuda a mejorar la atención, pero notaron que hubo otro grupo de niños con este problema de deficiencia de atención que se empeoraban con la medicina. Eventualmente descubrieron que la razón por la cual estaban empeorando con la medicina es porque no estaban sufriendo de deficiencia de atención, pero estaban sufriendo de un trastorno bipolar. generalmente el trastorno bipolar se presenta en la adolescencia o cuando uno está entrando a la etapa de la adultez, pero en casos extremos se presenta en la niñez. Y es en estos casos extremos que hay que tener mucho cuidado. Si el niño te responde una pregunta antes de que tú termines de hacerla, si tú le dices al niño anda a traerme y ya está corriendo a la cocina antes de que tú le digas qué es lo que tú le habías pedido que te busque. Si tú notas al niño que es irritable, que se enoja demasiado, sin necesidad, que se distrae mucho, que no presta atención, que pierde cosas, todos estos síntomas son relacionados con la deficiencia de atención, pero si encima de todo eso, tú notas que el niño es explosivo, que pierde el control, quizás eso te puede indicar que este niño tiene un trastorno bipolar. Y eso es importante. Ha sido un placer estar con ustedes. Muchas gracias.